En Buenas Noticias, estudiantes de la Universidad Tecnológica de Querétaro desarrollaron Plastibanca, un proyecto de restauración de mobiliario escolar a partir de componentes para butacas elaborados con tapas y envases reciclados. Los estudiantes de la Especialidad en Procesos Industriales de Plásticos de la institución iniciaron el proyecto para utilizar materiales de desecho, como las tapas y envases de refrescos. En una primera etapa, los estudiantes buscan la restauración de los esqueletos de las butacas que dejaron de usarse en la institución, porque carecen de componentes como asientos, paletas o respaldos. Los materiales que usan pasan por un proceso de molienda para después colocarse en moldes y ser procesados en un horno que se calienta aproximadamente a 200 grados centígrados. Actualmente están trabajando en esqueletos metálicos de butacas. La estructura metálica se pinta y se instalan los reciclados que están en la fase de desarrollo de pruebas mecánicas, para que cumpla con las normas de la Secretaría de Educación y garantizar su calidad. Informó Astrid Ruiz. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.